y muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno si es pum 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 a pesar de las horas que son es que tengo al vecino de la casa de al lado que está haciendo unas obras no sé qué está haciendo pero parece me va a tirar la chimenea o algo en fin bueno ahora hablamos sobre el título primero importante decía lou holtz la habilidad es lo que te permite hacer ciertas cosas la motivación determina lo que vas a hacer y la actitud es cuán bien vas a hacer esa cosa bueno entonces primero tenemos que buscar la habilidad y no estoy hablando solamente de training vale porque yo lo hablo muchas veces en las clases con los alumnos y siempre digo y muchas veces lo hecho en el canal no monetizar cualquier cosa que hagáis sacar dinero debajo de las piedras porque hasta el último centavo cuenta muchas veces gente me dice joder y tú sigues con el pre search ahí digo pero a saber por qué no pero qué diferencia o sea yo voy a buscar hacer la búsqueda exactamente igual pero son tokens que me van dando y son gratis pero es que es una mierda ya es que es una mierda ahora como pasa siempre en todos los cripto inviernos pero claro cuando resulta que con lo que tienes ahora sacas 300 o 400 pavos dices hombre no es que sea una maravilla pero a lo mejor hay mucha gente a la que le ayuda a pasar el fin de mes a los que os sobra ya sé que no pero a los que no nos sobra los que somos pobres pues bueno pues intentamos buscar cosillas vale entonces cualquier cosa que puedas monetizar hazla hazla entonces esas son tus habilidades igual que para el trading pues bueno tienes habilidades para unas cosas y para otras no no tienes por qué estar a lo mejor es un holder fantástico y aguantas muy bien con dos cojones no holdes con cojones estas cosas que estas veces que cae y dices bueno pues no pasa nada ya ya subirá tienes esa paciencia o tienes muy buen trading haciendo swing trading o eres cojonudo haciendo futuros en 15 minutos hay gente que es muy buena haciendo os sorprenderíais vale yo tengo gente en la escuela que es muy buena haciendo futuros en 15 minutos en 30 minutos en una hora pero no lo pases en 4 horas un día que no es capaz que no que no que no que no que no dar pie con bola y viceversa es decir hay gente que es muy buena en 4 horas en una hora tienes que encontrar tu sitio vale entonces ya encuentras tu habilidad y dice vale la habilidad es esta ahora la motivación para tener motivación hacen falta objetivos pero hacen falta objetivos que sean realistas de verdad objetivos chicha objetivos que te digan esto me lleva por este camino correcto hasta aquí y es 10 factible es factible de verdad no me lo inventa porque hay que ponerse un objetivo no no algo que sea factible si te pones a lo que es factible o muy factible lo podrás ir mejorando o superando si no olvídate no llegas nunca y la actitud si es una persona un poquito negativa pues procura venga vamos a dar un pasito adelante y es porque si tienes las otras dos cosas tienes esas habilidades y bueno pues tienes una motivación no es lo que cuando alguien te pregunta por ejemplo y es que lo he visto no y bueno y qué tal las con la script total ajo de por muy bien tal 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 lo que sea no pues yo he visto gente que preguntan y dice bueno esto es una mierda que era metido en esto qué razón tenías cuando me decías que esto era una mierda que no metiera que la actitud no tiene nada que ver una con la otra y evidentemente todos los mercados y no solamente en el mercado valen en cualquier tipo de inversión hay momentos buenos y malos en la vida hay momentos buenos y malos pero depende de cómo lo afrontes así saldrás de ellos seguro vale entonces bueno es lo que hay y respecto a la subida que tenemos inminente del mercado 25.000 pues hay algo que os tengo que decir con mi amigo jack no soy quien me voy a y no es inocente aunque yo me imagino que la mayoría ya lo sabríais y los que no en españa hoy es el día de los santos inocentes felicidades a todos os quiero comenzamos y pues eso suscríbete y dale a la campanita y nuestro amigo ya que nos dice que no vayamos al carajo que eso de 25 nada bueno estamos en ese pequeñito nuevamente repasamos lo que vimos ayer porque tampoco es que ya pasa mucho pero sí que está cogiendo la dirección que hablábamos vale lo normal es que después de haber perdido esta zona que era un soporte fue una resistencia clara en su momento soporte 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 lo pierdo a o pullback y me voy para abajo a donde de momento mínimo relativo anterior en torno a los 3.720 vale una vez llegado aquí que consigo rebotar al alza bien que no pues ya sabemos dónde está el 7 mínimo negativo tenemos dos un intermedio aquí otro poquito más abajo y en el caso de bitcoin pues bitcoin haciendo todo lo contrario a no haciendo exactamente lo mismo vaya hombre en fin en el caso de bitcoin tenemos algo muy muy similar porque esta subida que hay aquí vamos a ponerlo vamos a poner aquí esto venga vale estos máximos que aquí con toda esta zona que me apoyo entonces resistencia soporte lo pierdo hago pullback hemos estado muchos días en esa zona y no hemos podido con lo cual me voy para abajo objetivo primero el mínimo relativo en la zona de dieciséis cuatrocientos más o menos si lo perdemos ya sabemos tenemos uno y dos exactamente igual que el ese pimiento es muy similar estos dos que tenemos aquí detrás así que bueno pues estar muy atentos porque bitcoin suele ir pues un concierto retraso muchas veces porque es menos importante evidentemente que les hay que ir entonces de aquí a a lima donde va donde va a parar por tamaño de mercado por valor de mercado que por movimiento de dinero dentro de él y por incidencia en el mundo o sea que aunque nos pensemos que nuestro ombligo es el centro del mundo y que bueno pues que bitcoin es el mundo pues no no bitcoin es una castañita una un granito de arena en todo el mercado vale esa es la realidad luego otra cosa es lo que nos cuentan todos estos youtubers capullos que hay por el mundo repartidos incluido que no bueno en fin estamos entrando otra vez de nuevo a ver si caemos ahí y bueno vamos a ver el mercado de cuatro horas que está intentando hacer una zonita ahí en la que me paro a lo que pasa es que ya he cerrado por debajo de este cierre sin cuatro horas ya he cerrado por debajo de cierre anterior eso no es bueno que hago vamos a marcarlo vale lo que hago lo más probable es que vengamos hagamos un pullback vale un poquito más arriba un poquito más abajo de igual y luego volvamos abajo si no tenemos fuerza si tenemos fuerza y lo pasamos oye fantástico muy bienvenido sea no creo que eso es un poquito lo que buscamos y en una hora estábamos viendo además estamos en el canal vip que estaba gary diciendo que había una divergencia vale importante en una hora vale una fijaros aquí tenemos una divergencia tenemos los mínimos ascendentes por un lado y sin embargo aquí tenemos mínimos ascendentes bueno pues tenemos una divergencia que es importante ahora qué pasa que es probable es probable dice joder si tenemos este tipo de divergencia podemos salir al alza si podríamos salir al alza perfectamente en cualquier momento pero 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 qué pasa que también tenemos el volumen que bueno pues aquí intentó ir al alza con bastante volumen pero se lo comió se alijo una leche ha hecho pullback a esta misma zona que bueno que hemos marcado aquí que habíamos marcado en cuatro horas pero esto es en una y se ha hecho pullback ahí en una aunque sea una marca de de cuatro horas pero si nos fijamos tenemos un cierre aquí exactamente en el mismo sitio vamos a quitarla vale y tenemos un cierre en una hora aquí que perdimos nos fuimos otra vez al alza lo hemos perdido y nos acaba de hacer de resistencia en una hora vale con lo cual lo más fácil es que vayamos incluso a perder el mismo anterior zona de los 16 400 lo que hablábamos en cuatro horas vale a por el mínimo que tenemos un poquito más abajo entonces bueno eso es lo que hay de momento estamos tentando este mínimo una o dos veces ya sabéis que cuando cuando vamos saltando encima de ese tablero que tenemos en este mínimo pues al final lo rompemos y nos iremos al siguiente siguiente mínimo cierres los tierres están en 16 mil 400 413 aproximadamente luego se pedieron bastante mecha fijaros que la mecha en este caso llega hasta los 16 mil 256 o sea que de la marinera bueno pues se precavidos un poquito en cuanto a esto vamos a quitar esta que ya lo hemos visto vamos a quitar esta línea limpiamos gráficas que ya bastantes tengo un poco más que añadir yo pienso que va a acentuar lo que digamos no en mi opinión acentuará un poquito más todavía la divergencia y aunque veamos que aquí puede seguir subiendo pues aquí puede seguir bajando hasta que rompa la zona de 50 vale si al final llega y rompe la zona de 50 pues podremos ir ahí porque porque además tenemos por aquí alguna alguna zona en la que nos falta pues rellenar dinerito y si lo rellenamos pues conseguiremos hacer lo que tenemos que hacer es ser un mes de una hecho lo propio en el diario ha caído un 147 bitcoin sin embargo en diario vamos a poner un 0 50 y pico en el equipo con 0 59 efectivamente y éter un 1 y pico esto pues no está no está bonito el total market bajando un 1 15 o sea que ha bajado proporcionalmente si lo vinamos proporcionalmente ha salido bastante dinero de las altcoins ha salido como el doble de dinero de las altcoins la dominancia de bitcoin pues evidentemente al alza o sea habéis visto como lo que los datos que hemos visto antes no como bitcoin había bajado 0 59 ester y un día nos indica que a bajas y abajo más nos indica que las altcoins van a bajar van a temblar un poquito más y encima vemos que el total market ha caído bastante más de lo que bitcoin ha caído esto significa que mucho dinero ha salido de las altcoins no ha salido de bitcoin con lo cual la dominancia bitcoin plafa automáticamente al alza medio punto fijaros lo que pierde bitcoin ese 0 56 que pierde el precio lo gana en en dominancia no tiene por qué ser proporcional ni mucho menos vale ni de coña lo paje bueno hoy ha salido así pero pero importante vuelve igual que hizo aquí igual que hizo aquí estos días vuelve a intentar atacar esta zona de cierres de máximos de toda esta zona lo normal dentro de una banderita una vez que se cierra alza y mañana tenemos un día verde ya sabemos que empezamos otra vez a subir hasta el siguiente objetivo que tenga que más o menos está veis este tenemos el máximo aquí este doble solo aquí esta zona y entonces más o menos la zona de los 43 16 vale a mitad de camino un poquito más con la línea amarilla que tengo aquí sería mitad de camino el siguiente objetivo pues ahí ahí sería el objetivo de la dominancia con lo cual las altcoins perderían el dólar index aquí hay amigos vimos ayer que semanalmente ayer estaba en rojo y hoy ya está empezando ya está empezando a estar en verde vale lo que decimos con el indicador de lo linguan en el momento que de nuestra montaña rusa roja hemos pasado a la derecha lo normal es que esto empiece a dibujar una curvita aquí y empiece a subir puede hacerlo de una forma más acentuada menos acentuada eso no lo sabemos no tenemos ni idea pero es lo lógico y esto pues puede afectar al resto de monedas por la parte de las altcoins bueno ripple hoy corrigiendo la chat o pago ha dicho la la ema venta que no que verde las han segado bueno en realidad ha sido el mercado no ha sido la media ya sabéis que es una máxima súper importante son los precios los que hacen medias las medias no hacen precios vale importante tenerlo tenerlo muy en cuenta porque muchas veces no pensamos si esta media tal hay ciertas estrategias con medias combinadas con algunas cosas que son muy buenas para entrar al mercado y para salir de él también pero siempre tenemos que pensar que son los precios los que hacen esas medias y las medias no hacen los precios simplemente son un indicador además un indicador el retrasado por eso tenemos que combinar con otros vale para que nos den esas señales de tal forma que bueno pues sea un poquito más fiable lo que lo que estemos viendo en la gráfica la parte negativa pues tenemos atlas vlx que son velas luna classic solana contra el euro contra el títer también perdiendo un 11% o sufriendo bastante esto está feo feito feero está yéndose a zonas que tenemos marcadas con lo cual pues algo no no es algo que no tengamos ya más que visto de tiempo siguiente zona que puede perder es la línea verde que tenemos en las en los 9 40 aproximadamente y si nos vamos a esta zona vale vemos que aquí tenemos una zona de apoyo en la ama 20 antes de ir al alza luego volvió por eso tenemos esta línea verde aquí y esta línea de máximo de cierres entonces si pierde esta línea verde la primera zona en la que debería venir es a la zona de 750 vale está esta zona de aquella de apoyo llegará no llegará no sé no ver ya lo veremos y en caso de el rendimiento del titanic pues ya sabemos que tenemos aquí las líneas marcadas desde hace unos días pues cuando no sé cuándo la marca 489 pues ahí se puede ir perfectamente fijar dónde está pero podría irse a 489 tranquilamente pero para eso necesita hacer más dientes de sierra sí que es cierto que esta línea verde que tenemos marcado en la zona de 38 y medio de la reseña y que veis que aquí hizo de soporte aquí hizo de soporte aquí ha hecho de resistencia en toda esta zona hizo de resistencia es súper importante para para el valor entonces cada vez que la toca por debajo vale pues seguimos cayendo pues como pasó aquí pues esta vez menuda caída esta vez ha sido menos actuada pero posiblemente todavía queda un poquito porque aunque rebote al alza seguirá cayendo en la línea de tendencia del canal una vez que encuentre esta zona del canal pues es posible que se vaya al 50% del canal bastante factible vale lo digo para la gente que vaya a hacer entradas la gente que esté igual a cada uno que lo que lo que esté haciendo eso ya es cosa de cada uno pero si nos marcamos el canal y tenemos una zona del 50% del canal vemos como aquí peleó subió bueno hizo que lo perdía estuvo peleando en la zona del 50 se fue arriba aquí lo perdió estuvo peleando en la zona para para ver si rompió el 50% lo logró se apoyó se apoyó otra vez fue la parte superior aquí no hemos llegado a tocar 50 por ciento del canal entonces es posible que después de un toque y dos toques vale igual lo que hizo aquí una caída más o menos de esa y luego tocó bien pues pueda lateralizar e ir al 50 por ciento del canal vale lo digo para la gente que esté ahí en ella pues lo que va que pretenda entrar yo si quisiera entrar en este caso primero esperaría a pasar la zona de 38 50 en r6 y después pues que de señales de que está rebotando desde la línea de tendencia inferior que marca la parte inferior del canal por ejemplo vale es una idea solana luego ya eso es lo que haga ya cada uno pues pues es lo que cada uno queráis hacer tenemos también por aquí criterio en red waves también perdiendo 185 hay bastante sufrimiento en las altcoins tiern final los axis también perdiendo muchísimo un 5 y pico básica tensión toquen también a ave otro 5 y pico por ciento wax 5 por ciento gala games también está ahí con otro 5 por ciento one también con como primo wang acílica también manera otro cuatro y pico joder esto es tremendo maná cuatro y pico o sea están mucho sufrimiento mucha línea roja pues a veis como si puede bajar bastante más las altcoins entonces bueno en el lado positivo vamos a darle la vuelta para verlo un poquito mejor que si no estoy aquí tapando a las cosas tenemos a la iva y gates rebotando hoy otro 20 por ciento ha vuelto a pasar ahí estaba en 0.09 hoy está en un centavo punto 117 así que muy bien bacheno ya en mainframe también está por aquí un 5 por ciento anda y tenemos por aquí a kratos que está subiendo un 5 y pico hot hay gente con hot lo que pasa es que bueno después del castañazo que está pegando está intentando hacer una zona de doble sol en una parte que es bastante importante para él porque porque es que estamos en zona de precios de salida de cuando sale el mercado a pesar de esto aquí vino a la baja pero una subida tuvo una caída importante pero sí que está en una zona que puede ser interesante también tiene una zona intermedia donde donde le da vez presencia resistencia 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 lo pasó y se fue para tu de moon pues bueno debería ser una zona de frenada pero la zona que tenemos aquí de salida al mercado pues bueno está ahí peleándose con ella si no la pierde pues oye fantástico porque podrá rebotar un poquito más arriba pero está ahí un poquito complicado y cp bueno pues ese es lo que es es y cp research también veis como el dinero gratis también funciona a tres centavos con seis tres centavos y medio poquito más cada cada toque pues bueno yo no diga luego ya cada uno que haga lo que quiera y planet north bueno entonces tenemos aquí bastantes cositas que están en positivo bastantes pocas más bien nexo manteniéndose vivo mucha gente ha preguntado por nexo a ello no puedo recomendarte que vayas a una plataforma y dejesito de ni más que yo sabéis que soy siempre de wallet fría llévatelo a tu ledger y lo que vayas a traer es lo que hay más más que desde que en el ledger también puedes hacer que ten esos porcentajes tan ricos no queda muchas veces aunque en las no es igual y además te estás identificando tu ledger con lo cual la finalidad del ledger ya no sería la misma vale si vas a hacer staking desde él pero sí que es cierto que bueno que no es lo mismo que tenerlo ahí parece que la plataforma está aguantando va bien si en vivo siguen con liquidez bueno pues más allá de las cosas propias que están pasando con el cripto invierno no tienen nada vale tron también está por aquí aguantando o sea que bueno son de las que hay que también tener muy en cuenta cuando con el mercado cae que está aguantando melón también está por aquí aguantando o sea que bueno pues hay cositas que hay que echarles un ojo monero monero cuánto ha tenido el máximo pérdida monero desde el máximo que ha hecho a ver un 80% más o menos ahora mismo está desde el máximo anterior un 71 cuántas criptos están así tenerlo muy en cuenta vale tenerlo muy en cuenta bien victoria está al cero así que bueno está bienvenido sea los largos de bitcoin a 0 0 0 0 compound aguantando bueno pues todos estos que están aquí en cerca más del cerito también hay que tenerlas muy en cuenta porque también están aguantando veis los compoundes digibytes naka tita los que con ser también por aquí atom one earth vale o sea no porque no estén en verde que dice que sean malas pero en días así hay que tomar nota aunque ya sabes que yo soy de la opinión de algo en fuera pero como sé que muchos estéis con ella por eso por eso lo comento dicho esto pues poco más que añadir no me rollo más en una hora pues ya tenemos a bitcoin ya no está tan arriba la vela vamos a ver como como cierra y sobre todo como cerramos mes año trimestre ellas hay todas estas cosas no que van a pasar en estos días es súper importante no pinta bien el primer trimestre ya sabéis que yo soy de la opinión de estar preparados para la primavera en la cual posiblemente haya ese primer latigazo del año ya lo hablaremos en su momento sobre todo en el vivo con los y con los alumnos porque hay que estar preparados para ese momento en el cual pues se le puede sacar cierto provecho pero pero sin tener o sea teniendo la espalda bien cubierta sabiendo lo que estamos haciendo porque va a haber meneíto el meneíto el meneíto así que chicos y chicas ya sabéis como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que han de venir y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y y y